El equipo de la batería El equipo de Marcelo Molina 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 ¡Venga, el gano se gana y mete el cambio de frente! ¡Atención que se viene, mío, la paro! ¡Piro! ¡Mío! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Lovitz! ¡Tiene que ser un bicho! ¡Ya que el pelotazo que viene! ¡Para Rota, para Lovitz! ¡Ooooooo! 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 ¡Roja! ¡A vos treinta y siete! ¡Ritroja más de Cali! ¡A segundo! ¡Ay! ¡Falta el ataque! Dice el árbitro. ¡Pero no va a haber tiempo para más, señores! ¡Bravo! ¡Sí! ¡Aplausos! 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 Gracias por ver el video